Más de 2 millones de personas, de visitantes, movimiento económico de más de 500 millones de pesos, que es la derrama económica, no son los incrédulos de la feria, que quede claro, pero luego empiezan a hacer auditoría por 500 millones. ¿Sabemos cuántas escuelas van a asistir? ¿O cuántas ya están programadas? Se están inscribiéndose a escuelas, acuérdense que el programa de escuelas es un programa dinámico en el que durante los 14 días de entre semana que tenemos libres de la feria, se van inscribiendo todas las escuelas y van teniendo, va creciendo el número diario. Esperamos que sea un programa como han sido los años anteriores, de cerca de 200 mil visitantes. Tomando en cuenta el número de expositores, estamos hablando de una justa representación de los aspectos económicos, culturales, artísticos y total. Totalmente. Totalmente. Empezamos con el programa escolar entre semana a las 8 de la mañana y se cierra oficialmente, se cierran puertas a las 2 de la mañana y pues la gente va saliendo con calma. Normalmente salen hasta las 4, pero es con calma. Pero bueno, el oficial es... ¿Admisión oficialmente cuánto? 25 pesos. ¿Estacionamiento? 35. Y pista de hielo, pista de hielo y dinosauria, 20 pesos. ¿El cine y regulaciones del circo? El circo gratuito, el escenario de fotografías gratuito, el sede de fotografías gratuito. Bajaljá tiene promoción, el parque interactivo es gratuito y el de toboganes y juegos de agua baja de 80 a 60 pesos durante la feria. ¿De qué hora de bajar? De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Hablamos de las nuevas atracciones. ¿Qué es lo que hay para presumir este año? Todo. Todo es nuevo. Mira, la feria tiene espacios muy consolidados y muy clasicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que van modificándose las cosas que se van presentando en cada uno de los espacios. Pero todo es nuevo. Aquí hay juegos mecánicos, pero hay muchos juegos nuevos. Hay otros que ya vinieron en años pasados y que tuvieron buen éxito. Repiten, pero puede ser lo mismo. Hoy la casa de las artesanías son los artesanos. Pero hoy presentan una nueva imagen, presentan una nueva cara. Van a presentar un espacio diferente. Sin embargo, son artesanos. Y con José, cuéntales del estacionamiento Rosa. Ah, bueno, el estacionamiento Rosa es aquí un trato especial que la dirección está dando a todas las mujeres que vengan a la feria con sus hijos. O sea, las mujeres solas o con sus hijos o con su mamá o con su abuelita tienen un espacio preferencial donde parar. Que va a estar a un lado del espacio de los discapacitados. Eso es para que tengan mayor seguridad, para que tengan mayor confianza, un estacionamiento Rosa y para además tener una cortesía con todas las mujeres que vienen a la feria. ¿Y el transporte Rosa? Además va a haber transporte Rosa, va a haber taxi Rosa y va a haber taxis para discapacitados por primera ocasión. Taxis. Taxis para discapacitados. ¿Cómo va a estar en cuanto a la seguridad? ¿Tienes en cuanto a la violencia? Miren, la seguridad, ustedes saben que hay una coordinación completa de la policía estatal, de la fiscalía, de la policía federal, del ejército y del C4. Todos ellos hacen un equipo completo, conjunto, que se apoyan entre sí y que tienen gente de uniforme y gente de civil y que hay gente afuera y hay gente dentro de la feria y que blindamos por fuera y blindamos por dentro. Por ejemplo, el registro de todos los que vienen a operar espacios a la feria está hecho. Se hace un registro, se hace un fichaje de toda la gente, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener la certeza de que todos los que están entrando a la feria es gente que no tiene antecedentes penales en ningún lugar de la República Mexicana. Nosotros hacemos un examen de antinarcóticos, por decirlo así, ¿verdad? A todo el personal que trabaja en la feria también y que eso nos da también la seguridad de que la gente que está, pues es gente que no tiene problemas de adicción. ¿Cuánta es la gente que llega a trabajar y que se le hace estos exámenes? Son arriba de 2.000 gente las que están en el campamento. ¿Cuánta gente nos espera allá de la fluencia este año? En distintos, por ejemplo, hay juegos mecánicos, hay los que venden allá. ¿La seguridad privada igual se les hace el antidoping? Se les hace el antidoping a todos ellos. ¿De seguridad privada cuántos elementos van a tener? Cerca de 100 elementos. ¿Y si es necesario, se va a aumentar de un 20 a un 40% más dependiendo de los eventos? Y además en cada evento la seguridad privada aumenta para ese evento en particular. ¿Qué grupos musicales gratuitos se valen? Te juro que de memoria no me sé todos, pero te voy a dar algunos. ¿Del Teatro del Cuebro? El Teatro del Pueblo es totalmente gratis. Y en el Teatro del Pueblo hay un programa que se presenta de lunes a domingo distintos grupos. Fin de semana grupos locales, entre semana grupos nacionales y eventos deportivos. Este año hay una buena cantidad de eventos deportivos. Por ejemplo, está un campeonato centroamericano de kickboxing por primera ocasión. Está la presentación de artes marciales. Hay lucha libre. Vienen los consentidos. Sonora Santanera, Junior Clan. Este... ¿Cómo se llama el otro? Superlamas. ¿Eh? Superlamas. 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 Ya ves que se lo sabe. Para la juventud. Después. Polimax. Polimax. Polimax, el viernes. En el Montejo. Ahí, este... Sí hay... Ahorita les duele el número de los grupos. Sí, ahorita igual en el... Vienen a Sonora Santanera para los jóvenes. Así como tú. Si son jóvenes, pero tú estás Sonora Santanera. Así es. ¿Cuánta afluencia de gente se espera este año? Más de dos millones de... 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 Estoy seguro, este... Nuestra directora... Ya nos dijo que el 20% más. Tenemos que lograr a la... O sea que... Le está poniendo todas las ganas del mundo para que... Para que haya una muy buena afluencia. Claro, es que ya con la facilidad de transporte... Pues más gente va a poder venir. Personas o mujeres que a veces no asistían en la noche a los conciertos. Que tenían temor de asistir. Entonces, eso nosotros estamos tomando como un experimento. Al tener este tipo de transportes. Y lo mismo para las personas con discapacidad. Pues al tener ya el transporte y todas las instalaciones y baños para personas con discapacidad. Esperamos que venga más fuerte. A diferencia de otras señorías a nivel nacional, ¿cómo se conviene a Yucatán? Miren, Yucatán es una feria muy bien posicionada a nivel nacional. Tanto por el recinto ferial. Que el recinto ferial tiene una calidad... Que bueno, resalta respecto a las demás ferias. Así como de los programas que dentro de la feria se realizan. Esta feria es la única feria a nivel nacional donde participan todos los sectores que activamente están en el desarrollo de Yucatán. Aquí tenemos al sector público, al sector privado y al sector social. Así como a todas las asociaciones que de alguna manera representan los intereses de la sociedad. Llámese productores de ganado, llámese charros, llámense físico-constructivistas, canófilos, hípicos, los que producen caballos. Así como todo aquello que de alguna forma despierta interés y que está empezando. Por ejemplo, ahorita que pasemos por mi ranchito vamos a ver unos gallitos. Unos gallos miniaturas que es una nueva actividad en el estado y que está empezando y que ya hicieron contacto con nosotros los productores para empezarles a dar apoyo e impulso. Y así han empezado todos. Los perros así empezaron, los charros también. Vamos fomentando esas actividades. Esto de que participen tanto organismos económicos como socialmente de interés hace que la feria tenga la oportunidad que la gente cuando venga a la feria tenga. Por un lado todas las actividades económicas que participan en el desarrollo de Yucatán. Y por otro lado las actividades sociales o de la sociedad que de alguna forma tienen interés para ellos. Adicionalmente a eso pues van a encontrar lo que no se encuentra todo el año en Yucatán. Diversión, grupos musicales, estos juegos mecánicos por ejemplo, la presentación de pistas de hielo, de dinosaurios. En fin, toda la gama de diversión que la gente puede encontrar en la... Y además de la promoción del Buen Fin, ¿quién se subió? Y además hay promoción del Buen Fin, que este año pues también la gente que está en la feria va a participar dentro de las actividades de promoción del Buen Fin. Eclipse, Televisión Digital.